Cortamos este momento de tensión para compartir con todos ustedes la fecha de la gran final de esta segunda temporada de Calle 7. Hay tensión, hay conflictos hasta el último día, pero lo importante es compartir con todos ustedes el día de la gran final de esta segunda temporada. A una semana, la gran final de la segunda temporada es el viernes 23 de diciembre, donde todo llega a su final y vamos a descubrir a la ganadora y al ganador de esta segunda temporada de esto que es Calle 7.